Miles de inmigrantes marroquíes han entrado en Ceuta a Nado o bordeando a pie los dos espigones fronterizos con Marruecos desde el lunes. Las cifras oscilan entre 6.000 y 8.000. Bienvenidos un día más a Sumario de Tarde, donde resumimos lo que sucede cada jornada. Hoy es martes 18 de mayo y yo soy Carolina Freire. El ejército de tierra lleva todo el día desplegado, tratando de contener a los cientos de personas que esperan al otro lado de la frontera. Las devoluciones están en marcha y cerca de 2.700 están ya de nuevo en Marruecos. Esta situación ha desembocado en la mayor crisis diplomática entre ambos países en años. Pedro Sánchez se ha desplazado a Ceuta para defender a lo que se ha referido como integridad territorial. También ha sido una jornada ajetreada para la embajadora de Marruecos en Madrid. Primero la convocó la ministra de Exteriores, González Laya, para exigir coordinación. Después la llamaron a consultas desde Rabat. Y aunque todavía no conocemos los detalles, sí sabemos que una llamada así no se producía desde 2007. El gobierno sigue sin vincular la actitud de Marruecos con la presencia en España del líder del Frente Polisario, hospitalizado en Logroño por coronavirus, a pesar de que ha ocurrido poco después de que las autoridades marroquíes protestasen por esa circunstancia. Mientras tanto, los enfrentamientos entre las milicias palestinas en Gaza e Israel cumplieron hoy su noveno día, sin progresos para alcanzar una tregua. La escalada de violencia deja ya más de 200 palestinos muertos en la Franja y otros 10 fallecidos en Israel. Centenares han resultado heridos y 58.000 han tenido que desplazarse por el intercambio de fuego. Y nos despedimos con un adiós al músico italiano Franco Batiato, que ha fallecido a los 76 años en su casa, en un pequeño pueblo de Sicilia, tras una larga enfermedad que decidió mantener en privado. Músico, escritor, guionista de documentales y también pintor, Batiato era ecléctico e inimitable. Cambió la música italiana, y ese es el legado que pervivirá para siempre. Hasta aquí hemos contado por hoy. Mañana volveremos con más. Y como siempre, gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. ¡Gracias!